¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Buenos días chicos! Los vengo a invitar a mi canal, es un canal dedicado a Warzone Voy a estar subiendo contenido específicamente de Warzone acá todos los días, no sé si todos los días pero por lo menos dos o tres videos por semana voy a estar haciendo directo todos los días en Twitch de Warzone específicamente, y nada más que todo eso ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y los invito a este nuevo mundo digamos de Warzone que voy a estar 100% dedicado a esto, y espero que lo disfruten acá más que todo acabo de subir digamos, videos de highlights, digamos, de momentos épicos que vayas jugando y eso es todo, así que los dejo invitados ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten y compartan el canal y nos vemos en el juego